Ahora, en la Gran Tribuna Evangélica, un comentario interdenominacional de interés y de edificación para nuestros oyentes. Bueno, pastora, de buena manera, a sabienda que creemos en las profecías, es lo primero que tenemos que decir. Hoy abordamos nuevamente el tema de los profetas y por ende de las profecías. Han dado una escuela o una secuela de profecías hoy en día. Todas giran alrededor de Haití. Ya desde hace un tiempo vienen girando esas profecías. El que conoce bien el ambiente de Haití, yo que estuve en Haití adentro, el caminar a pies allá, el ver la situación de hechicería, brujería, el espiritismo en vivo allá, ¿no? Que el señor reprenda toda fuerza del mal. Y a sabienda la historia de Haití, República Dominicana, ver a nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, sabemos que la situación de República Dominicana siendo frontera con Haití implica un sinnúmero de desafíos. Pero hay que saber algo, hay que saber algo. Y es lo que yo quiero observar en esta ocasión. Así como hay de todo aquello que hemos señalado anteriormente, también hay que destacar que hay grandes hombres y mujeres de Dios. Que sirven a Dios, sí, claro. Que sirven a Dios. Claro, claro. Y perdónenme la palabra, porque nunca pretendo ofender a nadie, pero sí pretendo vivir apegado a la verdad como comunicador y como pastor. Señor, me atrevo a decir que allá hay más adoradores, más servidores de Dios, con un grado fervocente, fervoroso, es la palabra yo creo más adecuada, con una fervorosidad tal, esa es la palabra, posiblemente más que lo que presidimos y somos dominicanos. Entonces yo creo que hay un papel a jugar y es la oración. Ahora salió una profecía a flote que yo estoy invitando a que se analice. Se sabe que hay unos 16, 17, déjeme usar el término, no norteamericano, sino gringos, de hecho misioneros, que están secuestrados allá entre otros tantos. Oiga, el tocarle un dedo a un gringo, ya usted sabe lo que eso implica, la delicadeza que eso implica. Es lo mismo que usted toparla a Israel. Entonces, ahora anda una profecía por ahí, que a la gente mayores, que a veces no resiste ciertas cosas, lo tiene al borde del precipicio. Entran en una tensión, entran en una preocupación, y yo le voy a decir lo siguiente, todo hay que sedaciarlo por la palabra. Yo de que usted me venga con una profecía, de que usted no ve noticias, de que usted no lee periódicos, ahora ni hay que leer periódicos, ni hay que ver noticiarios para usted estar enterado. De todo lo que... Porque el WhatsApp, los Twitter, los Telegram, el canal de YouTube... Todo al día. Te pone al día, aunque tú no quieras estar al día. Y te la pasan la información, te la notifican, ve. Entonces yo creo, pastora, que se le hace un gran daño a la humanidad, al mismo país de República Dominicana, Haití, con estar cardeando los ánimos, reactivando quizá la fuerza del mal, ¿eh? Porque antes de yo reenviar una cosa, lo que debo es postrarme ante Dios. Ahora, ¿verdad? Pedir perdón por nuestra tierra. Y por Haití. Pedir perdón por Haití. Yo no sé si este comentario pueda gustarle a muchos, pero ahora hay como un ambiente de protagonismo entre cierta gente que dice no ser profeta, y dice, yo no lo quería decir, pero Dios me mandó a decirlo. Cuidado con eso. Ahora, el asunto, pastor, también que tenemos que tener cuidado es con esas personas que son débiles en la fe, inmaduros, o que son como niños, para que usted me entienda mejor, en términos espirituales. ¿Qué pasa con ese tipo de creyentes? O vamos también a ubicar a los inconversos, que también son oidores, y escuchan las cosas, la campanita cuando suena. Se escuchan ahí, en el mundo secular, pastor. Y esas personas que son débiles espiritualmente, y que también emocionalmente son débiles, que tienen sus problemitas emocionales, que cualquier ataque de nervios se le entra a una persona, a una persona cuando escucha determinadas cosas. Óigame, mi hermano, eso también es delicado, y tenemos que pensar todo esto a la hora de hablar y de pronunciarnos, pronunciarnos y decir cosas. Bueno, esa es mi opinión. Esa es mi consideración. Porque se puede estar haciendo mucho daño a ese tipo de personas. Claro, entonces yo creo que hay que sobreempezar con serenidad muchas cosas, y dejarnos del emocionalismo. Y quienes ministramos como pastores, tenemos que cuidarnos más que otros, de estar reenviando todo lo que aparece. Usted ve ahora, pastora, yo no tengo que ir muy lejos, no tengo que ir muy lejos, para decirle que ahora van a sobreabundar los sueños. Concediente todo en torno a Haití. Todo girando alrededor de Haití, de República Dominicana. Y más cuando el gobierno de República Dominicana, Luis Abinadel, manejándose, yo diría, con mucha sapiencia, convocó al Palacio, a todos los líderes políticos, y a toda la gente, con cierta incidencia, que puedan aportar la solución de lo que está viviendo Haití. Que no es menos cierto. Es una situación delicada y peligrosa. Pero yo entiendo, y termino este comentario, diciendo que tenemos que seguir orando, que tenemos que humillarnos ante Dios, pero por Dios, profetas, cojan un receso. Dejen respirar a la gente. Yo espero que ya después de la que yo he visto en estas horas, no aparezcan otras, y otras, y más otras, de profecías, que cuando la veo por la Biblia, pastora, alguna de las que estamos viendo ahora, ustedes saben cómo yo mezclo. Tengo que hacer así, con la lupa bíblica, ver lo que era vivir por la ley, y lo que es vivir por la gracia. Entonces parece como que en cierta profecía, ustedes saben lo que yo estoy viendo. Si estuviésemos viviendo por la ley, y no por la gracia. Ahora si nos vamos en la parte humana, en la parte terrenal, hay que establecer la ley. La ley. La ley terrenal, y hacerlo también cimentado en los fundamentos cristianos. Yo termino diciendo, y cerramos este comentario, dando el grito de libertad, Dios, patria, y libertad. Sin ataduras ni mordazas, la agenda radial, es una tribuna abierta de ideas, opiniones, comentarios, y análisis, que cimentada en la libertad de Jesucristo, conforman el más amplio consejo de gobierno, de la comunicación evangélica, consciente, que el que es de Dios, nos oye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!